Bienvenidos a esta rueda de prensa que convoca Telefónica y el equipo Movistar. Primero, antes que todo, decir que estoy muy contenta de veros, aunque sea de esta manera, virtual. Sabéis que en Telefónica seguimos conectados durante este confinamiento. Hemos seguido conectados y seguimos conectados. Y ahora lo que queremos es seguir rodando juntos, que yo creo que todos los que estamos aquí es lo que estamos deseando. Y es también un poco el sentido de esta rueda de prensa que hemos convocado. Enseguida vamos a dar el turno de palabra a los participantes. Pero el sentido y el objeto de esta rueda de prensa es hablar de futuro, de calendario, de carreras, de los referentes del equipo. Dónde van a estar, en qué carreras van a participar y dónde van a volver a retomar las carreras, el equipo, el Movistar Team masculino. Así que, si os parece bien, os voy a pedir que, para pedir el turno de palabra, después de las exposiciones iniciales, podréis preguntar lo que queráis. Por favor, utilizad el chat que tenéis aquí, seguramente a vuestra izquierda de la pantalla, para pedir el turno de preguntas. Luego, os iré dando paso. Y también, por favor, os pediría que, hasta que no tengáis que hablar, silenciéis el micrófono, para que nos podamos entender mejor. Y también la cámara, para que podamos ver, bueno, pues a los tres corredores, a un serio en sube, a Rafa Fernández de Alarcón, a quien voy a empezar ya cediendo la palabra a Rafa Fernández de Alarcón, director de marca, patrocinios y medios de Telefónica. Ya está con nosotros, así que comenzamos con esta exposición y esta rueda de prensa. Adelante, Rafa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Encantado de veros, aunque sea a través de la pantalla, y de poder compartir un rato para, bueno, pues para ver un poco cómo sigue esta temporada, ¿no? Esta temporada que, sin duda, cuando la presentábamos el año pasado en Distrito Telefónica, que podíamos compartir un rato todos juntos, pues no esperábamos que fuera a ser una temporada tan especial. Mira que era la décima temporada que íbamos a rodar juntos, ¿no? Con el equipo de Eusebio y Movistar, ¿no? Yo el mensaje muy breve, por un lado, es lanzar un mensaje que, desde Telefónica, en toda esta fase de confinamiento, pues hemos querido cumplir nuestro compromiso con el deporte. Hemos seguido apoyando a nuestros deportistas allí donde hemos podido estar. La semana pasada, por ejemplo, anunciábamos la renovación del acuerdo con Movistar Estudiantes y hemos intentado seguir toda nuestra, dar toda la paz y toda la tranquilidad a nuestros deportistas, que bastante tenían con no poder entrenar todos los días y ver que su temporada estaba siendo afectada tremendamente, ¿no? Entonces, lo que nosotros queríamos era cumplir el compromiso que tiene Telefónica con el deporte español, que va más allá de financiar un equipo que va de muchísimas iniciativas, como impulsar la tecnología en el deporte, como impulsar la diversidad en el deporte, con todas las iniciativas, no solo con el equipo profesional Movistar Team, sino también con Women in Bike y las iniciativas que hacemos con la Federación y, en definitiva, pensar en el deporte también del futuro, ¿no? Ha dicho Mónica que íbamos a hablar de futuro. Y mis palabras también querían ser un agradecimiento muy grande a Eusebio y a todo el equipo, ¿no? La verdad es que se ha escrito mucho sobre si el ciclismo es un deporte que vive de los patrocinadores sobre si iba a tener dificultades por aquello de que al no haber competición íbamos a tener... Tenemos que agradecer que desde el primer día el equipo, todos los ciclistas, aquí personalizo en Alejandro, en Enric, en Marc, pero todos, todos los ciclistas del equipo se han volcado en seguir teniendo la marca Movistar muy presente en el mundo ciclista, ¿no? Han hecho todo tipo de actividades, han recomendado entrenamientos, han compartido mensajes, consejos, han contado cómo es su vida. Y además, pues bueno, en este confinamiento los que nos gustan los contenidos también hemos podido disfrutar de una producción tan increíble como El Día Menos Pensado y que hay que agradecer a todos los que habéis formado parte del proyecto, pues que hayáis mostrado tan transparentemente como habéis reconocido todos pues lo que es la vida dentro de un equipo ciclista, ¿no? Y como a veces las cosas que parecen desde fuera no lo son desde dentro o lo que no es desde dentro no parece desde fuera. Entonces, nada, seguimos adelante, seguimos comprometidos con el ciclismo. Agradecimiento muy grande al equipo y agradecimiento muy grande a las más de 50 personas que estáis hoy siguiendo esta información porque sin vosotros, sin vuestro apoyo, sin la amplificación que le dais a este deporte tan bonito y que tanto nos gusta a todos, pues esto tampoco sería posible. O sea, que este recomenzar que tenemos como la comunidad ciclista os lo debemos también en gran medida a vosotros que habéis hecho llegar y vais a hacer llegar las gestas de estos chicos a todos los fans. Así que, Mónica, yo termino y de vuelta. Pues muchas gracias, Rafa. Eusebio, ¿cómo os planteáis ese regreso a las carreteras y cómo queda el calendario y la distribución de ese calendario para las tres grandes referencias del equipo cuando vuelva la temporada? Abrimos micro para poder escucharte, Eusebio. Igual, si os puedo pedir un favor, los que no vais a hablar ahora mismo en el corto plazo, Enric, Alejandro, Marc y Eusebio, los cuatro con Mónica, dejad vosotros la cámara abierta y los demás, si la podéis cerrar, veremos más grande en pantalla a los ciclistas. Gracias. Ok. Como dices, Mónica, primero me gustaría aprovechar el momento para saludar un poco a nuestros amigos de los diferentes medios de comunicación, en particular a los que también os habéis añadido desde el otro lado del Atlántico, los amigos de Latinoamérica, y bueno, debo reconocer que además estoy empezando a echaros en falta ya, aunque parezca mentira, pero es así. Y bueno, pues al hilo un poco de lo que comentaba Rafa, estoy de acuerdo en todo lo que has dicho, efectivamente el comportamiento de corredores y un poco todo el staff, la colaboración ha sido 120% para todo lo que se les ha solicitado, y además de a nuestros sponsors, particularmente quiero agradecer a vosotros, a Telefónica, porque realmente la tranquilidad también que en todo momento nos habéis transmitido, también eso ha tenido un efecto en estos tres meses casi y medio que llevamos sin competición, y en el ambiente de intranquilidad general en el que se ha movido el deporte y el ciclismo en particular, pues ha hecho que nosotros lo pudiésemos vivir de otra manera y bueno, pues llegar un poco a este momento que cada vez estamos un poco más cerca de que por fin se confirme ese inicio de temporada que todos estamos esperando. La verdad que hemos pasado por momentos delicados, pero bueno, pues afortunadamente ya estamos todos pensando el resto de equipos y nosotros también, un poco en los respectivos programas de carreras del equipo, que en un principio prácticamente va a ser estar en cubrir un poco todo el calendario World Tour, que al fin y al cabo son 98 días de competición y 22 días de competición en carreras de 2.1, que van a ser un poco los 120 días de competición donde vamos a tratar de repartir a todo el equipo para que todos los corredores tengan por lo menos un mínimo de días de competición y podamos, pues eso, salvar la temporada razonablemente bien. Nosotros el bloque, pasar a informaros, el bloque, pues, o sea, el equipo lo hemos dividido un poco en tres bloques. Un primer grupo, diríamos, de prácticamente una base de 12 corredores con los que pensamos hacer tour y vuelta, por un lado, otro grupo que hará el guido de Italia y otro grupo donde particularmente están todo ese grupo de jóvenes, algunos de los que ya estaban en el equipo y casi todos los que se han acercado este año, que pasarán, pues, a formar parte de esas, correrán esas carreras, de algunas de esas carreras de una semana y, básicamente, las clásicas de un día. No sé si queréis que vayamos ya directamente un poco a contaros la distribución que hemos hecho un poco por grupos. Pues, comentaros que el equipo un poco de tour y vuelta estará liderado en un principio por Alejandro y Enric. Hemos tomado también un poco la decisión de, con Marc Soler, llevarlo al giro de Italia. Y, como os decía, en ese otro grupo de clásicas, pues, ahí estarán un poco el grupito de todos los jóvenes. Hemos entendido que, bueno, pues, por un lado, también, por dar un cierto equilibrio a los organizadores. Por otro lado, pues, hemos pensado que, en vez de llevarlos juntos a Enric y Marc con Alejandro, que siempre es un privilegio, pues, hemos entendido que podía ser así mejor. Enric, que vaya un poco, pues, de la mano de Alejandro, que vaya siendo un poco quien apadrine un poco esta primera experiencia de grandes vueltas con Movistar. Y Marc, pues, pues, es una decisión que, os debo confesar, hemos tomado muy hace, pues, los últimos 15 días. Pensando en que, bueno, pues, el hombre creemos que está preparado. Era una buena oportunidad y creo que durante estos años también se ha hecho merecedor de tener ya una gran oportunidad como líder único en una gran vuelta y ha arropado también por un buen equipo. Y eso es un poco en líneas generales lo que os puedo decir. Añadidos, por cierto, que un poco los tres, si siempre todo esto, lógicamente, no pasan de ser queridos deseos. Ya sabéis que dependemos, como todo el mundo, de nuestras autoridades sanitarias. Y si esto, un poco con la colaboración de todos, somos capaces de llegar ahí a finales de junio, la idea de debutar con el equipo sería, y con los, un poco con los tres líderes, Alejandro, Enric y Marc, serían la vuelta a Burgos. Los tres también continuarían un poco en la Dauphiné Libre y prácticamente esas dos carreras son las que harían previas antes del Tour de Francia en Rey Kivala y Alejandro, perdón, y Inmar, que haría también las mismas, tanto Burgos como Dauphiné Libre y después Tirreno Adriático para entablar un poco el Giro de Italia como el gran objetivo suyo de este año. Bueno, pues, recapitulando, gracias Eusebio. Alejandro y Enric correrían Tour y Vuelta ciclista a España y Marc sería el líder del equipo en el Giro de Italia y el equipo, si no me falla la memoria, la fecha de la Vuelta a Burgos es 28 de julio, arrancaría con los tres en la Vuelta a Burgos, si las autoridades unitarias lo permiten y todo va según lo que he visto, ¿no? Efectivamente. Iniciaríamos la Vuelta a Burgos el día 28 de julio hasta el 1 de agosto. Correcto. Bueno, pues, entonces, corre el turno de exposición y yo saludo ahora a Alejandro Valverde. Murcia, Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bien, bien, con calor, con mucho calor por aquí ya. Bueno, ¿cómo has pasado el confinamiento, Alejandro? Te hemos visto primero haciendo rodillo, luego volviendo a entrenar, ¿cómo lo has llevado? Cuéntanos un poco. Bueno, a lo primero, raro, la verdad que diferente, cuando nos dijeron los primeros días de confinamiento pensábamos que era una barbaridad y fíjate, ha sido muchísimo más largo de lo que se esperaba, pero bien, a todos se acostumbra uno, al final hemos tenido que echar mano del rodillo, que éramos todos un poco reacios a hacer rodillo, pero bien, lo hemos llevado lo mejor posible, luego con el equipo, pues, también teníamos charlas dos días a la semana y, bueno, se ha hecho bastante ameno. Y, bueno, ya estamos en la carretera otra vez, estamos entrenando y con ganas de volver. Cuando, si de momento, como dice Eusebio, las autoridades sanitarias nos dejan, pues el 28 es la Vuelta a Burgos. Bueno, ¿y a qué te suena lo de Tour y Vuelta, que acaba de anunciar Eusebio Inzue? Hombre, pues, me gusta, me gusta, la verdad que la idea me gusta muchísimo y, bueno, estando ahí seguro con un gran equipo alrededor y estando con Enric, pues, podemos hacer un gran dúo y, bueno, va a ser una temporada muy especial y esperemos todos que podamos aprovechar nuestra oportunidad y haceros lo mejor posible. Una Vuelta que va a ser un poquito recortada, ¿no?, porque no van a poder ser esos 21 días en unas fechas que tampoco son las habituales, va a ser todo un poco raro, pero me imagino que tenéis incluso más ilusión si cabe que otras temporadas, ¿no? Sí, no, tenemos muchísima ilusión, muchas ganas de competir y, como bien dices, sí, no son 21 días, pero son 18, que prácticamente es lo mismo. Lo que más me puede preocupar un poco, pues, es que es todo por la zona norte, ya va a ser prácticamente en noviembre y, bueno, entonces, da un poco de miedo, pero, bueno, al final, si llueve y hace frío es para todos y habrá que pasarlo lo mejor posible. Bueno, pues, sigo con el turno y me voy ahora, después, Alejandro, ahora preguntas para ti, seguro. Enric, ¿qué tal? Enric Mas, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo lo has llevado tú? ¿Cómo has llevado el confinamiento, el rodillo? Me imagino que ahora ya lo tendréis todos escondidito en casa para no tocarlo en una temporada. ¿La vuelta a los entrenamientos? ¿Cómo ha ido? Pues, es un poquito igual que Bala, ¿no? Que Alejandro. Los primeros, las primeras semanas un poquito raros, la verdad, porque lo que ha dicho él, ¿no? Al principio creíamos que era una barbaridad eso de estar encerrados, pero, bueno, después se ha visto que era, bueno, teníamos que estar en casa sí o sí. Y nada, y ahora que estamos entrenando otra vez, pues, yo me acuerdo el primer día, era como un niño pequeño, ¿no? Con un juguete nuevo, salía a la carretera a disfrutar y así fue. Y ahora, poco a poco, pues, cogiendo la forma, ¿no? Bajando un poco de peso, entrenando mejor y aquí donde estamos, pues, en altura y disfrutando. Y con el Tour y la vuelta, entre tus grandes objetivos para la temporada, los vas a correr ambos junto con Alejandro. Bueno, eso es. Eso es lo que me motiva más, ¿no? Estar al lado de Alejandro en el Tour y en la vuelta, pues, yo creo que es un punto a favor muy grande que otros equipos no tienen, ¿eh? Que, 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 Alejandro sabemos que nunca falla, siempre está ahí y segurísimo que voy a aprender muchísimo de él y correr junto a él, ¿no? Y como ha dicho él, pues, espero, esperamos hacer un dúo bueno, bueno, aparte de los otros seis corredores que vayamos y, nada, motivadísimo. Muy bien, Enric, pues, esperando las preguntas que haya para ti también, seguimos hablando ahora con Marc, que lo tienes también ahorita. Marc Soler, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo ha llegado tú el confinamiento, el regreso a los entrenamientos, el rodillo? ¿Cómo ha ido todo? Al principio costó un poco el rodillo porque te pones con las carreras virtuales, te apretan por todos los lados y lo dejas un poco estar porque, porque al final vas sufriendo. Y ya luego empecé más tranquilo en el rodillo viendo que iba para largo y ahora que ya hemos podido salir a la carretera retomando los entrenamientos con normalidad, poco a poco y, bueno, con muchas ganas por lo que viene. Bueno, acabamos de conocer que serás el líder del equipo en el Giro de Italia. ¿Qué te suena esto? No, hace ilusión, la verdad. Estuvimos esta última semana anterior hablando con Eusebio, estuvimos valorando las diferentes opciones. Él me propuso esta idea y la verdad que me gustó, la tomé con mucha ilusión y esperemos que vaya lo mejor posible. Estarás ya empapándote, ¿no?, del recorrido, me imagino. Sí, sí, la verdad que sí, que antes de decir que sí o que no estuve mirando el recorrido y pudimos valorar todo bien y la verdad que hace ilusión y con muchas ganas. Bueno, pues, si os parece bien, abrimos la ronda en el turno de preguntas. Vamos a ver, porque habéis solicitado vía chat. ¿Nos cuantos estamos ahora en? 52 participantes. Y empezamos por Sergi López Egea, del Periódico de Cataluña. Sergi, adelante. Por favor, os pido y os recuerdo que muteéis los micrófonos una vez que acabéis la pregunta para que nos sea más fácil entendernos entre todos. ¿De acuerdo? Adelante, Sergi. Sí, hola a los tres y deseando ver a Enric y a Marc en Andorra, así que permitan abrir la frontera. A Alejandro también. No, quería hacer una pregunta a los tres, ¿no? Alejandro, ¿con qué espíritu, con qué idea y con qué iniciativa afrontas el tour? A Enric, que será la primera vez que va a hacer el doblete tour y vuelta, que, bueno, que también un poco el espíritu de las dos carreras. Y, lógicamente, la bomba informativa, por decirlo de alguna manera, ha sido con Marc Soler y el Giro de Italia. Y, bueno, será la primera vez que afronte como un auténtico jefe de filas una carrera de tres semanas como el Giro, ¿no? Y, bueno, la mentalización que desde hace 14 días ya está empezando a hacer para ello. Es una pregunta así un poco para los tres, el que más quiera. Igual Natalia Valverde Mateo, que veo aquí el nombre que pone, podría ser el primero por veteranía en contestar. Y saludos a los tres y, como digo, a ver si en una semana nos podemos ver en Andorra los dos que estáis allí todavía. Saludos. Bueno, muy buenas, Sergi. Pues sí, la verdad que, bueno, con ilusión, como siempre se va al Tour, con muchísima ilusión. Y, como he dicho antes, yo creo que Enric está ya preparado para, bueno, creo no, está preparado para afrontar el Tour de Francia con las máximas garantías. Y yo, pues, con mucha ilusión, como si tuviera 30 años ahora y a disfrutarlo, porque, bueno, va a ser un Tour muy diferente a cualquier otro por las fechas, por todo lo que ha pasado anteriormente. Entonces, pues, bueno, vamos a ver si Arreo Revuelto ganancia pescadoras, a ver si nosotros tenemos esa suerte y podemos ser los que pescan el pez más grande y podemos hacerlo lo mejor posible. Y yo, un poco como Alejandro, ¿no? Bueno, hola, Sergi, que no te he dicho nada. Nada, como ha dicho, pues, creo que estoy preparado para ir con las máximas garantías al Tour y nada, como él ha dicho, ¿no? Es, para mí, ir ahí con el equipo Movistar y poder liderar junto a Alejandro en un Tour, como ha dicho, que es un poco diferente a los otros, pero para mí, yo creo que nos irá, a mí personalmente, un poco mejor, ya que creo que el calor va a ser un poco mayor que otros años, ya que es un poco más adelantado a otras fechas, a las fechas anteriores. Así que, bueno, para mí, yo creo que me va mejor, ¿no? Me toca. Bueno, hola, Sergi. No, la verdad que con muchas ganas, después de hablar con Eusebio, con lo que me propuso, un poco lo que decía antes y esperemos que vaya lo mejor posible y ahí estaremos para dar un poco de guerra. A ver cómo va después. Bueno, pues, pregunto ahora a Nacho Labarga, de Marca. Adelante, Nacho. Hola, muy buenas a todos. Mi pregunta es para Eusebio. Dices que ha sido en los últimos 15 días, ¿no?, cuando habéis tomado la decisión de llevar a Marca al giro. ¿Hubo mucho debate en este sentido? Al final nos habéis quitado a los periodistas lo del Tridente, que tanto nos gusta, pero ¿se debatió mucho entre los líderes, entre todos, la decisión? No, no, sinceramente no. Hola, Nacho. No, fue algo... La verdad que en principio la idea era de haber ido con los tres a tanto tour y vuelta, pero entendíamos también que era una gran oportunidad para Enric o para Mar, cualquiera de los dos, de tener esta opción de empezar un poco a madurar ya liderando y sintiendo la responsabilidad de correr como líder una grande, ¿no? Y la verdad que a Enric le costó un poco más aceptar el Lórdagos. Yo creo que es un hombre un poco más marcado, a lo mejor, por el Tour. En todo caso, estaba más convencido de tour y vuelta. Y sin embargo, Mar, pues bueno, entendió que era también una buena oportunidad. Nos servía de alguna manera también para, no sé, dividir un poco posibles riesgos que puedan correrse antes y durante el Tour. Y dije, bueno, bueno, vamos a poner un poco las manzanas aquí en las diferentes testas, ¿no? Y es un poco, sobre todo, en el caso concreto de Mar, pues eso. Él lo entendió como así se lo vendimos. No se lo vendimos. Pensábamos, ¿no? Que era una gran oportunidad también para él demostrar un poco, primero porque creemos que está preparado, que tiene ya un poco la experiencia suficiente para poder afrontar y llevar un poco la responsabilidad y liderazgo del equipo, en este caso, en el giro, ¿no? Y la verdad es que él aceptó un poco enseguida, le hizo tilín rápidamente y ya a los dos días, ya, pues bueno, cuando volvimos a hablar, ya era un hombre convencido y empezó a ver la alternativa, pues como algo muy interesante y que espero que un poco, pues el tiempo ahora lo confirme y nos dé la razón también. Bueno, pues es el turno ahora de Fernando Llamas, de Unidad Editorial. Adelante, Fernando. Hola, un saludo a todos. Mira, solamente quería saber, los tres, sobre todo, los tres corredores, cómo se encuentran ahora mismo mentalmente, como si estuvieran en diciembre, como si estuvieran en enero, y si no tienen cierto miedo a que un calendario tan comprimido y tan exigente les pueda pasar factura, ¿cómo lo ven? Bueno, empiezo yo, ¿no? Muy buena, Fernando. Pues hombre, bueno, como digo, es una temporada muy diferente. Al final se empezó una temporada normal, pero ahora con este parón, pues no sabemos cómo puede reaccionar el cuerpo. Entonces, yo personalmente me siento, pues bueno, como en la época que estamos, en verano, que es lo que da gusto, y poder salir a entrenar de corto, que eso ya es un logro y parece que el estado de forma es superior a que si fuera noviembre, yendo de largo y con frío. Y bueno, al final, el estar el calendario comprimido es para todos. Entonces, todo el mundo puede tener un poco esa incertidumbre de ver qué va a pasar. Por eso digo que si lo sabemos llevar bien y no nos pasamos en entrenamientos y lo hacemos con cabeza, creo que podemos sacar una buena partida a este tiempo que hemos estado sin hacer nada. Nos vamos a… Bueno, buenas. Ah, vale. No, 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 no. No vi ni Mónica, Mónica. No, contesta, contesta, Enric. No, es un poco lo mismo que ha dicho el estado. Contesta, contesta. No, es justo lo mismo. Es verdad que estamos entrenando de corto, que para mí es diferente. Yo no considero que estemos en diciembre o enero, sino es un año diferente. Vamos a tener un calendario corto pero muy ajetreado, pero yo creo que hasta nos puede beneficiar esto, ¿no? Si nos entramos bien, si nos cuidamos bien, al final serán tres meses y medio o cuatro de estar muy concentrados y después a descansar otra vez, ¿no? Marc. Estamos, creo que todos, preparados para que vaya bien y por eso hemos estado todo el equipo haciendo pequeñas reuniones y todo para que todo funcionara de cara a las próximas fechas cuando empiece la competición. Muy bien, pues ahora sí, nos vamos a Bogotá. Lisandro Rengifo, del Tiempo. Buenos días para vosotros, buenas tardes desde aquí, desde Madrid. Adelante. Hola, Lisandro. ¿Nos escuchas? Lisandro. Bueno, le recuperamos luego después. Saltamos a Ainara Hernando. ¿Qué tal? Ainara. Hola, chicos. Hola a todo el mundo. Yo también os echo de menos, Eusebio, aunque no sé si los demás piensan lo mismo. Mi pregunta es para Marc. ¿Cuánto te costó tomar la decisión, por lo que cuenta Eusebio, de que te propuso esta idea del giro? ¿Cuánto te costó tomar la decisión? Tú tenías ya muy en mente que ibas a hacer el tour y, bueno, ¿cómo te sientes? ¿Qué crees que puedes conseguir en el giro? Porque todo el mundo ya, Eusebio, ya te está diciendo que ya ha llegado tu momento, este momento que todos esperábamos ver. ¿Tú qué crees? ¿Hasta dónde crees que puedes llegar en el giro? La verdad que me lo propuso, no me acuerdo si fue un jueves o un viernes, estuvimos hablando un rato y al principio le digo, bueno, tienes el fin de semana para pensártelo, la semana que viene hablamos. Y la verdad le digo, vale, Eusebio, 95% tour-vuelta y un 5% giro. Y eso que, bueno, estuve durante la tarde con lo que me había dicho, dando vueltas, dando vueltas y miré un poco el calendario y digo, bueno, pues tampoco es tan mala idea. Y cada vez me fui animando más y al final le dije que para adelante, que me veía con ganas de poder tomar este reto, de intentarlo hacer lo mejor posible. La verdad que no voy con ninguna aspiración, es intentar hacer lo mejor posible y estar allí y con un equipo alrededor que aún no había podido llegar a tener esta oportunidad y la verdad que lo tomo con muchas ganas. Gracias, Marc. Bueno, seguimos con Héctor Urrego, de la revista Mundo Ciclístico. Hola, Héctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes para todos, un placer saludarlos. Querría hacer una pregunta a Alejandro y otra a Eusebio. De acuerdo a lo que acabas de decir, Alejandro, pues se ha perdido mucho de la condición natural del ciclista a estas alturas del año. De acuerdo a eso, ¿qué clase de nivel técnico crees que vamos a ver en cada una de las carreras? Vamos a ver un lote un poco temeroso esperando en cada carrera de las grandes, sobre todo la última semana o algo así. Y a Eusebio, por favor, esta pregunta. Hay un elemento del cual nos vamos a poder separar en el mundo y es el tema de la pandemia o el tema virus. ¿Qué medida de bioseguridad se ha tomado en su equipo y qué conoce de protocolos que se vayan a seguir en las carreras por parte de las grandes organizaciones? Un saludo y gracias. Bueno, muy buenas, Héctor. Pues bueno, va a ser un poco extraño porque al final esto no ha ocurrido nunca y tanto tiempo sin competir. Sí, pues no sabemos cómo va a responder el cuerpo. Lo que sí es cierto es que creo que vamos a ir todos con muchísimas ganas, tanto sean los líderes como los gregarios, como todo el mundo en general. Entonces, pues bueno, no sabemos dónde va a estar la debilidad. Si va a estar al inicio de una vuelta grande, a mitad o al final. Lo que sí creo que algo diferente a otros años va a ser. Entonces, pues bueno, vamos a esperar a que llegue ese momento y ya luego podremos sacar conclusiones, pero creo que puede ser diferente. Hola, Héctor. Pues nada, yo decirte sobre el tema protocolos. Os podemos decir que lógicamente estamos trabajando también, por un lado, desde las premisas que nos va marcando la UCI, o con la colaboración de la UCI y lógicamente por el interés común de todos nosotros, corredores, equipos y organizadores, se está un poco pues teniendo en cuenta con toda la serie de circunstancias a las que nos podemos enfrentar. Y lógicamente nuestro deporte pues tiene un plus de complicidad que, bueno, pues de momento, como estamos todos esperando que en estos dos meses que casi queda para el inicio de la temporada, que, bueno, que sea suficiente pues para que este dichoso virus sea casi anecdótico, ¿no? Y por otro lado, pues eso, con todo lo que estamos un poco cada equipo reportando a nuestra propia asociación de equipos y junto con lo que están aportando los organizadores, pues al final se hará un protocolo que será un poco el que tendremos que seguir desde el primer día que iniciemos las carreras, ¿no? Nosotros cuando vayamos pues a una primera concentración que tenemos idea de hacer en el mes de julio, lógicamente vamos a tratar de tener los datos de todos los corredores que asistan a la concentración, así como del grupo de auxiliares, vamos, todo el staff, ¿no? Para saber un poco realmente cómo nos encontramos y en definitiva pues yo creo que todo el mundo pues muy sensibilizado y bueno, sabiendo un poco pues que todo esto va a depender del rigor con el que seamos capaces de tomar de todos nosotros, porque todas las precauciones también van a ser pocas, pero bueno, pues a la vez todos esperanzados esperanzados en que podamos llegar bien y sobre todo pues poder desarrollar esa parte del calendario que bueno, pues que sería un poco la salvación de nuestra temporada, ¿no? De acuerdo, seguimos con Toni Terrades de IB3. Adelante, Toni. ¿Está por ahí Toni Terrades? A la 1, a las 2 y a las 3. Nos vamos a Claudio Guillalberti de la Gazzetta de los Sport. Adelante, Claudio. Hola, buenas tardes a todos. Dos preguntas, por favor, para Alejandro. Nos has hablado de Clásica y no sé si la harás y cuál será tu plan por eso. Y cómo cambiarán las carreras desde el punto de vista táticamente, cómo se desarrollarán diversamente, ¿no? Porque con la preparación y todo, cambiará algo la forma de correr. ¿Tú qué opinas? Muy buenas, Isabel Berti. Hombre, pues no sé, sí que es verdad que no hemos hablado de Clásicas, pero bueno, están ahí. Entonces, pues bueno, corriendo el Tour, luego a la semana tenemos el Mundial, luego a la semana tenemos la Lieja. Pues bueno, en principio quiero hacer Tour Mundial y Lieja y ya luego centrarme en la Vuelta. Entonces, yo creo que de Clásicas este año será muy complicado hacer mucho más, porque bueno, no hay espacio. Entonces, pues uno tiene que escoger. Hemos escogido esto y creo que vamos por lo acertado. Y luego, con respecto a táctica, pues bueno, si es que no se sabe. Esto va a ser, como he dicho anteriormente, va a ser un año muy distinto en todo. Entonces, tácticamente, pues puede cambiar o no puede cambiar. Vamos a ver, eso ya cuando se empiece la propia competición ya iremos viendo dónde está cada uno y ya voy a ir abarcando los pasos a seguir. Recordaros, por favor, a los periodistas que cuando acabéis de preguntar, si no os importa pagar la cámara para que podamos ver a los tres ciclistas y a Eusebio en nuestras pantallas. Por favor, muchas gracias. Seguimos ahora con Borja Cuadrado de la cadena SER. Adelante, Borja. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas. Yo tenía una pregunta para Alejandro y otra para Enric. Alejandro, te quiero preguntar qué posición ocupa esta temporada en tu calendario el Mundial, porque se supone que van a ir los que vengáis del Tour y los que vayan para el Giro todos con muchas ganas. Y a Enric le quería preguntar, ¿de alguna forma qué aprendizaje o de qué forma cree que puede influir para bien en él el Tour de Francia que marcaste el año pasado corriendo en el mismo equipo de un líder con 14 días de amarillo? Muy buenas, Borja. Pues bueno, está claro que el Mundial está dentro de los objetivos. Creo que después de correr el Tour, el estado de forma que te deja el Tour es muy bueno y es a la semana. Es como si fuera la clásica de San Sebastián. Entonces, después del Tour lo único que tienes que hacer es descansar, dar cuatro paseos y ir directamente al Mundial. Y siempre se ha dado muy bien la clásica de San Sebastián. O sea que este año tenemos que hacerlo así y ver cómo sale el Mundial. Borja, ¿me puedes repetir la pregunta, por favor, que se ha cortado? Sí, te quería preguntar, Enric, sobre de qué forma puede influirte para bien o cómo puedes desenvolverte en carrera con el aprendizaje que tuviste el año pasado de correr en el equipo de un líder que estuvo 14 días y tú lo viste en el día a día. ¿Cómo fue eso? Vale. Pues yo creo que eso fue una experiencia única, ¿no? Sí que es verdad que al final no se ganó el Tour, pero esos 14 días que yo díañó el amarillo, pues yo me iba fijando en todos los detalles, ¿no? Desde que se levantaba hasta que se iba a dormir lo que era prensa, lo que era todo después de la etapa, durante la etapa, cómo corríamos, todo. Y yo creo que es una experiencia que para mí, para el futuro y para este año, me servirá de mucho, ¿no? Tengo que aprender muchísimo más. Este año, si me deja algo al lado, voy a aprender de él y... Pero ya te digo, ¿no? Poder estar al lado de un corredor que ha sido dos semanas líder del Tour, pues es un aprendizaje muy, muy grande. Gracias, Enric. Gracias, Borja. Pregunta ahora, Erick Frade, Cadena Cope. Hola, Erick, ¿qué tal? Buenas tardes. A ver, ¿me oís por aquí? Hola, ¿qué tal? Ya, perfecto. Buenas, buenas a todos. Quería hacer una pregunta a Eusebio y otra a Alejandro. A Eusebio le quería preguntar cuán cerca estuvo la tetracefalia, si fue algo más que un salseo de rojillas, al que le gusta mucho el cachondeo, a través de Twitter con la situación de Froome. Y Alejandro Valverde, quería preguntarle por su rol en el equipo, no solo en la carretera, que eso es indiscutible, sino también en lo que forma parte del ciclismo, que es el autobús y que es el hotel. Si en un año en el que ha habido menos concentraciones, menos posibilidades de estrechar lazos, ¿cree que su rol en el equipo de pegamento, de generaciones y de ciclistas es mucho más importante todavía este año? Bueno, por mi parte, Erick, buenas tardes. Como bien dices, no pasó de ser una anécdota en estos tiempos donde nos ha tocado oír y ver de todo, ¿no? Bueno, sorprendente, no te puedo, pero vamos, que nunca pasó de lo que fue algo que ya veis, ocupó la notoriedad durante tres días y ya se encargó su jefe de mandar las aguas a su cauce. Y como bien dices, pues respondiendo un poco al trasto de Rojillas, pues bueno, que nos permitió, hay unas horas, sobre todo estuvisteis vosotros muy entretenidos, pero por supuesto no hubo absolutamente nada de nada. Muy buenas, Erick. Yo creo que igual, lo que es fuera de la competición, el bus, el estar en el hotel, yo creo que es súper importante, tanto antes como ahora. Y yo creo que todos somos importantes, al final cada uno pues aporta su opinión, cada uno pues va aportando cosas y yo creo que hay que escucharlas todas. Y de todos, yo aunque sea el más veterano, yo aprendo también de los jóvenes muchísimo, todos los días se aprende algo. Y bueno, y al final es lo importante, lo que tenemos que hacer es un gran grupo, hacer la unión y al final la unión es lo que hace la fuerza. Bueno, está impaciente por preguntar Gaspar Diez de Europa Press. Adelante Gaspar, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. No, impaciente no, creía que me había saltado, pero bueno, he visto que no. Buenas tardes a todos. Mi pregunta es para Alejandro. Buenas tardes, Alejandro. Quería preguntarte si en esta temporada tan atípica como has comentado, tu principal objetivo eran el Mundial y los Juegos. Ahora entiendo que serán, evidentemente con el aplazamiento, el Mundial. Y la segunda pregunta es que con estos pocos días de competición, tenemos a Alejandro para todavía mucho más tiempo, ¿no? Muy buena, Gaspar. Pues bueno, sí, como bien dices, mi objetivo el año, bueno, este año, era pues hacer el Tour, pero bueno, siempre pensando en las Olimpiadas. Ahora no hay Olimpiadas y se nos pone bien el Mundial, porque está el Tour y el Mundial a la semana. O sea que con la preparación del Tour ya estás preparando el Mundial también. O sea que puedes mandar dos pájaros de un tiro sin tener que hacer una preparación extra. Y la siguiente pregunta era... No, enchufa, enchufa. No se oye. Micro, micro, Gaspar. Había quitado, había quitado el micro, perdona. Que como has acumulado tan pocos días de competición, tanto tú como todos, que tenemos a Alejandro para, no sé si 2021, 2022, 2025, para mucho tiempo. Pues no lo sé, habrá que preguntar con serio, si me quiere algún año más. Bueno, la respuesta ya la sé, ¿eh? Bueno, no, de momento vamos a terminar este año, a ver qué tal va. Vamos a ver el próximo. Y ya se decide. Es verdad que con este parón, pues dice, bueno, yo creo que tengo el cuerpo para seguir más. Pero bueno, eso no es seguro. De momento yo tengo contrato hasta el próximo año. Y luego ya lo de después ya se irá valorando poco a poco. Perdonadme, pero aquí tengo que entrar yo porque le tengo que devolver la pared a Alejandro. ¿Se la tira Eusebio? No, efectivamente, como yo, ¿qué puedo decir? Pues que encantado de que él estos casi cinco meses que va a tener sin competición, por contra van a ser tres meses muy intensos, como ya hemos comentado con anterioridad, pero que él lo filtre como un revulsivo para pensar incluso en un año más allí del 21, ¿no? Yo creo que eso es un poco un claro ejemplo de sus ganas, de su ilusión por seguir en la bicicleta, bueno, de todo eso que él transmite, ¿no? Bueno, pues un tipo que tiene el privilegio de disfrutar como disfruta con lo que hace, aunque sea a base de sufrir entrenando, de privarse de hacer otras muchas cosas que hacen, pero que a él todo eso no le resulta un gran esfuerzo y que, sin embargo, pues sabe que en el equipo, y estoy convencido, que mientras tenga ese nivel, él va a ser el primero que se va a empeñar en continuar y, lógicamente, no va a haber fuerza moral para negarle absolutamente nada, claro. Te da un titular, Mónica, te da un titular. Ahí está bien. Bien, seguimos con el turno. Carlos de Torres, Agencia EFE, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Carlos. El simbolito. Pues un saludo para todos. Espero que estéis bien. Vamos a ver una pregunta para Marc Soler y otra para Valverde y para Enric Mas. Para Soler, creo que ha dicho antes, o eso lo he entendido yo, que irías al giro con pocas aspiraciones. Es lo que he entendido. Si es así, si vas de líder, ¿cómo puedes ir con pocas aspiraciones? Habría que ir con la moral un poquito más alta, posiblemente. Y para Alejandro y para Mas, ¿qué sintieron cuando escucharon el rumor? Yo, la verdad, es que no me lo creí mucho, pero os hablo de ello. El rumor del posible fichaje o de la posibilidad de que Chris Froome pudiese recalar en el equipo Movistar. Muchas gracias, amigos. ¿Empiezo yo? Bueno, sí. Vale. No, a ver, lo he comentado, pero no, aspiraciones siempre hay. Lo que comento es que es la primera vez que voy como líder único con un equipo alrededor y voy con muchas ganas de intentarlo hacer lo mejor posible. Pero en una vuelta de tres semanas nunca he podido estar como líder único e intentando hacerlo lo mejor posible. Y es la primera vez y la verdad que voy con muchas ganas y a probar qué tal sale. Esperemos que salga lo mejor posible y estemos lo más adelante posible, que siempre es lo que uno quiere. Muy buenas, Carlos. Bueno, hombre, yo creo que Froome siempre sería bien recibido allá donde vaya. Es un grandísimo campeón y siempre yo creo que tendría las puertas abiertas en cualquier sitio. Pero bueno, yo creo que todo el mundo, los que estamos un poco cerca de este mundillo, sabíamos que era algo muy difícil de que Froome estuviera aquí en Movistar. Entonces, pues bueno, al final es una anécdota que ha quedado ahí y poco más. Bueno, Carlos, pues lo mismo, ¿no? Creo que nadie se creyó esa noticia. Como has dicho tú, que era un poco todo mentira, ¿no? Bueno, para mí siempre sería un orgullo tener un corredor que ha ganado todas las carreras que ha ganado él. Creo que ha ganado cuatro tours. Pero bueno, estamos bien aquí nosotros tres, junto a todo el equipo y si se queda de niño, mejor. Bueno, enseguida estamos con Antonio Alex, pero antes quiero trasladarte a Alejandro una pregunta de Chema El Olmo, que me envía vía WhatsApp y me dice cómo va a ser verte frente a Nairo Quintana. Chema El Olmo de Onda Cero. Muy buena, Chema. Si ya me está escribiendo a mí también. Si ya sabemos, Chema, que Chema aprieta. No, hombre, no. Medirme contra Nairo, la verdad que es un honor. Nairo es un gran campeón. Ha sido buen compañero, buen amigo también. Y bueno, todo lo que sea luchar en la carretera, vamos a luchar cada uno por su equipo al máximo. Y poco más. Al final no hay más. Pues respondido, Chema. Antonio Alex, de Eurosport. ¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. A ver, para Eusebio, y bueno, tal y como hemos visto también todos en el famoso documental, los directores, las relaciones entre ellos, las relaciones con los ciclistas, tenéis ya decididos las parejas de directores para las tres grandes, bueno, teniendo en cuenta el solapamiento de Giro y Vuelta unos días. Y para los ciclistas, bueno, Alejandro ya ha hablado del Mundial, lógicamente, y los otros dos, siendo un Mundial duro y siendo ambos escaladores y ambos con cierta experiencia en el Mundial, si lo tenéis contemplado, Marc y Enric, también el Mundial, a uno después del Tour y a otro antes del Giro. Bueno, en mi caso, perdón, Alex, decirte que, bueno, hasta el otro día precisamente estuvimos aquí, pues, pues, haciendo, desarrollando un poco todo este calendario que os hemos comentado, por un lado, y, por otro lado, un poco, pues, el de los directores hemos quedado en cerrarlo un poquito más adelante, que en teoría debería ser algo muy parecido al año pasado, solo que, como bien has comentado, la última semana del Giro se solapa con la primera de la Vuelta y, en todo caso, pues, alguien de los del Giro no podría estar en la Vuelta o, por lo menos, la primera semana. Pero, bueno, no hay problema en este sentido. Además, ya sabéis que un poco también aprovechando, que no habíamos comentado nada, aprovechando también un poco la consolidación del calendario World Tour y, bueno, que precisamente, además, aquí en Navarra también tres carreras que se celebran en España y que este año se inicia, como en Burgos, el de chicos, el de las chicas, aquí, precisamente, en Pamplona, ahí tendremos también, pues, con Jorge y Sebastián, posiblemente a Pablo, echando una mano, pues, para, para, ayudando un poco a las chicas y a que se vaya también consolidando y puedan también, pues, hacer una excelente temporada. Buenas, Antonio. Pues, para mí, personalmente, el Mundial no nos puede venir mejor, ¿no? Como has dicho, es un Mundial duro después del Tour y, normalmente, creo que es como San Sebastián, ¿no? Una semana después o cinco o seis días después. Así que, como ha dicho antes Alejandro, matamos dos pájaros de un tiro. Salvo aún ha caído que terminemos el Tour muy, muy cansados, pues, en principio, tenemos que llegar al Mundial con una condición muy, muy buena, ¿no? Y, bueno, nada. Hola, Antonio. Mi caso es diferente. Al final vendré de correr tirreno preparando el giro. En este caso, yo aún no he hablado con el seleccionador. No sé si voy a ir o no. Y, bueno, si toca ir, estaremos al máximo para ayudar al bala y a ver qué tal va. Muchas gracias. Turno ahora para Adrián Gilbregón, de Radio Demarraje. Adrián, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas. Mi pregunta va para dos, para Eusebio. Yo no sé cómo veis ese solapamiento giro-vuelta. Lo hemos hablado en la prensa, lo hemos hablado para el aficionado, pero no sé cómo os afecta a vosotros, que vais a tener hasta tres equipos en algún momento, ¿no? En algún día, hasta tres carreras. Y para Alejandro, visto o viviendo el año pasado y el anterior con ese triliderato en el Tour, no sé si de un cierto modo es una liberación no ir los tres líderes al Tour. Hola, Adrián. Por mi parte, pues eso, comentarte que efectivamente este comprimido calendario que tenemos que hacer en poquito más de tres meses, pues nos va a obligar a estar durante muchos, permanentemente en dos frentes a la vez y en muchos momentos incluso en tres, ¿no? Amén de, bueno, pues esa característica que, como sabéis, se va a dar con tres grandes pruebas, ¿no? La finalización del giro, la gran etapa también de montaña o una de ellas, la que finaliza de la vuelta en el Tourmalet, perdón, y la pared Rubén, ¿no? Donde estaremos además también con el equipo de chicas, con lo cual, pues os podéis imaginar que eso, pues tenemos que multiplicarnos un poco. Y así como los corredores, pues bueno, a ellos les va a quedar tiempo para tener sus periodos de recuperación, la verdad que un poco toda la estructura masajistas mecánicos va a ser un sin vivir estos tres meses y medio porque prácticamente desde que arranquemos a las concentraciones previas a la Vuelta a Burgos ya no vamos a volver hasta finalizar la Vuelta a España prácticamente a casa porque ellos sí que van a tener, pues eso, de una carrera a la otra, ¿no? Pero bueno, es una circunstancia que, al margen de que sea incómoda y difícil en muchos momentos, que por favor se suceda, ¿no? Muy buenas, Adrián. Bueno, yo por mi parte no tenía ningún problema el hecho de ir al Tour con tres líderes. Al final, pues bueno, no salieron las cosas como queríamos, pero bueno, también eso no es solo de ir tres líderes, es también cuestión de fuerzas. Y ahora, por sobre todo, bueno, es un año nuevo, una oportunidad nueva que tenemos ahí de volver a correr el Tour de Francia y bueno, y queremos hacerlo bien. Vamos con Enrique con muchísimas ganas, yo también con muchas ganas y con un gran equipo alrededor. Entonces, pues bueno, vamos a darlo todo al 100% por el equipo. Vale, os traslado una pregunta que me llega de Nieves Moya, de Franz Prés, a ti Alejandro y a Marc. Me dice si no os vais a echar de menos, ya que habéis estado siempre juntos, ¿no? En Tour y Giro. Hombre, la verdad que sí que, bueno, tener a Marc al lado en cualquier carrera, pues también te da garantía, porque es un grandísimo corredor. Ya lo vimos el año pasado, por ejemplo, en la Vuelta a España, todo el tiempo que estuvo ahí a mi lado y me salvó de muchísimas. Entonces, pues bueno, va a ser raro no tenerlo al lado, pero bueno, también tiene su gran oportunidad de disputar el Giro de Italia como líder único y creo que lo va a hacer muy bien, porque ya tiene una grandísima experiencia y creo que puede ser una gran oportunidad. Con Alejandro este año va a ser diferente, que no vamos a coincidir tanto, pero siempre a su lado se aprenden muchas cosas. Trabajando para él, pues uno lo hace encantado porque tiene esa habilidad que luego siempre remata. Llegas a meta ahogado, pero con una victoria del equipo y la verdad que va a ser un poco diferente, pero bueno, seguro que lo estaré animando desde casa, tanto él como Enric, que les vaya muy bien. Muchas gracias. Y cerramos con la última pregunta porque estamos ya pasando a las siete de la tarde. Carlos Arribas, El País. Adelante, Carlos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. El último. Bueno, era sobre todo por saludar a todos, que tiene ganas de veros y nos estoy viendo bien guapos y bien lucidos a todos. Y también quería preguntar un poco a Eusebio y a vosotros tres sobre, no tanto sobre la cuestión deportiva, sino sobre la cuestión económica del ciclismo. Se está hablando de equipos que cierran, de equipos reduciendo sueldos. Se supone que este invierno, o este tour incluso, el mercado va a estar superactivo. Os preocupa lo que pueda ser el ciclismo el año que viene, los contratos, los equipos, cómo va a estar el mundo del ciclismo. Y quería preguntar un poco a Eusebio concretamente. Por ejemplo, este año, lo que hablabas de la coincidencia de Giro con la Paris-Roubaix y con la Vuelta, ¿no es un poco desperdiciar a uno de tus mejores corredores en una carrera que a lo mejor no va a tener la resonancia mediática que tendría si fuera en mayo ella sola? Quiero decir, imagínate que el último domingo gana la crono de Milán, se viste de rosa, y estamos todos en el tourmalé viendo a Enric ponerse de rojo a lo mejor. Eso, ¿no crees que es un poco desperdicio y es colaborar un poco con un calendario un poco que se han sacado los organizadores como han querido? Y quería un poco la opinión de los cuatro. Bueno, por mi parte, un poco en cuanto a la primera, está claro que esta excepcionalidad va a tener, está temiendo y va a tener unas consecuencias económicas, pero bueno, en el ciclismo, en todo el deporte, y ya veis, quién no estamos, a quién no le ha afectado, tiene alguien cerca que lo esté pasando muy mal, ¿no? Y yo creo que lógicamente el ciclismo, que sobrevivimos, vivimos de la esponsolización, pues está claro que para las empresas el orden de prioridad posiblemente, salvo pues para los sectores que vaya muy bien, que hay pues para determinados sectores que esta crisis pues los ha consolidado y no les ha afectado, pues pueden tener menos problemas, pero en nuestro variopinto modelo de sponsor del World Tour, pues no cabe duda de que hay equipos, hay sponsor que lo están pasando mal, que lógicamente eso está pues haciendo que haya estructuras y chavales que también anímicamente pues vayan a llegar realmente mal, somos conscientes de que va a llegar un reajuste, no queda más remedio, además yo creo que yo por lo menos siempre he mandado un poco este mismo mensaje, de la misma manera que al inicio os he dicho que un poco nuestro sponsor y particularmente Telefónica lo que nos ha hecho siempre es dar tranquilidad y no sabes cuánto lo agradecemos por lo importante que es, pero a su vez pues sabemos que hay equipos que lo van a pasar peor y que probablemente esto, si no es con el esfuerzo absolutamente de todos, pero absolutamente de todos será difícil asegurar nuestro presente y mucho más complicado nuestro futuro, con lo cual pues yo sé que llegan para el ciclismo como llega para todo el deporte tiempos duros a los que tenemos que tener un poco la habilidad para adaptarnos perfectamente. Y salvo, bueno, sigo con la segunda pregunta, pues hombre, sinceramente no me importaría verme privado en lo más alto del podio en Milán y un poco penado de que coincidiera con la gran etapa de montaña de la vuelta y la paris rubé de donde estarán las chicas y los chicos, ¿no? No, nosotros vamos allí al margen un poco de intereses comerciales, creemos que en la fase un poco en la que estaban tanto Enric como Marc es un buen momento para que cualquiera de los dos pudieran trabajar un poco de manera y sobre todo pues en el caso concreto de Marc un poco más individualmente, sin dependencia de nada, pensamos pues que es un hombre ya con su experiencia hecho, con madurez y sobre todo pues habiendo hecho méritos para tener una oportunidad como la que él ha aceptado y aunque aparentemente vaya un poco pues o debilite, pueda debilitar un poco el equipo de tour y vuelta, creo que también lo que nos puede dar Marc en el giro y lo que puede suponer el hecho de lo que le va, la experiencia que él va a adquirir durante el giro de cara al futuro, también esto va a ser muy importante. Bueno, muy buenas Carlos. Bueno, yo creo que mejor explicación que ha dado Eusebio no vamos a poder dar nosotros o por lo menos yo. Yo creo que va a ser muy duro, va a ser un año muy duro y el próximo y quizás el próximo pero no solo para el deporte, en general para para cualquier trabajo, para cualquier, porque bueno, va a ser muy duro. Y el hecho de que esté todo tan comprimido el calendario, bueno, yo creo que sí, lo importante es que se pueda competir, que hayan carreras porque lo que queremos, lo que quieren los sponsors y los ciclistas y los directores y todo el mundo es, y los aficionados, es que se corra y disfrutar del ciclismo y volver, intentar volver a la mayor normalidad posible. Buenos, Carlos. Pues lo mismo que ha dicho Eusebio y Alejandro, ¿no? Será un año difícil, como ha dicho Eusebio que en el futuro también creo que vamos a pasar bastante malos momentos, pero bueno, nosotros tenemos la suerte, el equipo tiene la suerte de contar con Telefónica y siempre que hemos hablado, tanto en las reuniones como cuando hablaba yo personalmente con Eusebio, pues esa tranquilidad que nos ha dado nuestro sponsor principal, pues ha sido, para mí, ir a la cama cada día tranquilo, ¿no? Sé, tengo compañeros aquí en Andorra que o ya suelto o también oyes que a lo mejor no podrán empezar a correr porque el equipo no tiene dinero, pues eso ya son palabras mayores, ¿no? Pero poder estar en este equipo y poder contar con Telefónica, pues para nosotros es una pasada. Hola, Carlos. La verdad que es un momento difícil, que es muy complicado todo lo que está pasando y esperemos que se arregle lo antes posible. Y bueno, viendo a los otros corredores de otros equipos, como dice Enric, viendo cómo lo están pasando, al final ves que se tiene que hacer el mayor calendario en el poco tiempo que hay porque muchos equipos viven de salir en las carreras, al final los sponsors viven de ello y se tiene que intentar correr lo máximo y que se vea lo máximo posible. De momento nosotros nos ha respetado Telefónica desde el primer día, estamos muy contentos y eso también te da tranquilidad para seguir trabajando y preparar los objetivos tranquilos. Bueno, pues con estas respuestas vamos a dar por finalizadas las preguntas. Yo antes de despedir recapitulo un poco los titulares de esta rueda de prensa. Marc Soler liderará el equipo en el Giro de Italia. Alejandro Valverde y Enric Mas correrán Tour y Vuelta ciclista a España. El día 28 de julio en la Vuelta a Burgos será la Vuelta de Regreso con los tres corredores y el resto del equipo que participe en esa Vuelta a Burgos. Y bueno, pues me quedo también con esta frase que acaba de decir Enric Mas, que creo que resume un poco todo lo que se ha transmitido en esta rueda de prensa. La tranquilidad de tener a Telefónica me ha supuesto irme a dormir tranquilo cada noche. No sé si queréis decir algo más. Yo creo que con esto resumimos esta comparecencia. Gracias a todos los periodistas que han sido más de 50 los que han estado conectados. En Telefónica seguimos conectados y lo que queremos es seguir rodando juntos y veros sobre todo rodar por las carreteras y competir. Muchas gracias a todos, a los tres corredores, a Alejandro, a Enric, a Marc, a Eusebio Unzue, a Rafa Fernández de Alarcón y a todos los que habéis estado conectados siguiendo esta rueda de prensa organizada por Telefónica y por el equipo Movistar. Muchas gracias y salud para todos, por supuesto. Gracias.